Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal. Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto. Las entidades financieras son las que han causado el problema, han arruinado la economía de este país y pese a ello se le sigue tratando de expertos. Así se dirigía Ada Colau como portavoz de la PA hace casi dos años y medio al secretario general de la Asociación Española de Banca en el Congreso de los Diputados. Hoy es alcaldesa de Barcelona. Bienvenidos a Fuertapache.